Música No sabía que te quería, pero no que yo vivía Con el vino en cartón y con el panso vivía yo Cuando te empecé a amar, amargado me dejaste Y te voy a olvidar, si no es conmigo un compaso será Y no me ofrezco a dejarlo atrás Música Y no pasó con él te olvidaré De la cabeza siempre estaré Aunque no me ames no lo dejaré Aunque no te guste con él estaré Y vino pasó con él te olvidaré De la cabeza siempre estaré Aunque no me ames no lo dejaré Aunque no te guste con él estaré Con él estaré Con él te olvidaré Música Y vos sabía que te quería Pero no que yo vivía Con él vino en cartón y con el panso vivía yo Cuando te empecé a amar, amargado me dejaste Y te voy a olvidar, si no es conmigo un compaso será Y vino en cartón y con el panso vivía yo A dejarlo atrás Y vino pasó con él te olvidaré De la cabeza siempre estaré Aunque no me ames no lo dejaré Aunque no te guste con él estaré Y vino pasó con él te olvidaré De la cabeza siempre estaré Aunque no me ames no lo dejaré Aunque no te guste con él estaré Con él estaré ¡Chipi! ¡Vuelve loco! Que no te coma del coco, ¿eh? Música